El trabajo interinstitucional y el despliegue de alrededor 5.000 efectivos de la Fuerza Pública durante diciembre del 2021 presentó una reducción en materia de criminalidad en el Valle del Cauca en comparación con el mismo periodo del año anterior. El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, indicó que en el departamento hay cinco cápsulas operativas que vienen actuando en los municipios que mal lo requieren. Bueno, es importante contarle a todos los vallecaucanos que en un trabajo articulado que venimos haciendo con Policía, Ejército y Fiscalía General de la Nación se han dado unos resultados en el último mes del año y en los últimos tres meses también contarles que hemos tenido una reducción en homicidios del menos 5% en hurtos del menos 21 y en hurto a vehículos alrededor del menos 50%. Estas cifras obedecen a ese esfuerzo articulado que se viene haciendo con las autoridades con cinco cápsulas operativas en el departamento del Valle del Cauca y una intervención decidida de nuestra Fuerza Pública que viene haciendo las intervenciones en los municipios que mal lo requieren. De esta manera hacemos presencia institucional y trabajamos articuladamente con nuestras diferentes autoridades del orden público. En diciembre la Policía Valle llevó a cabo 745 diligencias de registro de allanamiento donde fueron desarticuladas 81 estructuras delincuenciales y esclarecidos 266 homicidios equivalentes a un 25% de las muertes violentas ocurridas en la región. Asimismo fueron incautadas 76 armas de fuego, un 58% más que las decomisadas en diciembre del 2020.